YouTube, el Facebook, muy pero muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito Junior y me encuentro en la bella ciudad de Pacú, Chiapas. ¿Es cierto o no es cierto, amigo? Es cierto, es cierto. No, porque bien enojado, aquí mi buen Octavio Oliva, al que le dicen Tabo. Amigos, pues quiero presentarles a Tabito y nos permitió estar en su casa, pues me llevé una sorpresa con su antena, y ahí andaba buscando una antena, así que, no hombre, una antena hechiza, que bastante formidable. Tabito, brevemente, porque ya nos tenemos que ir de ruta, ¿para quién el saludo? ¿A quién quieres mandarle el saludo? A mí para toda la plebe, ahí los compañeros ahí que nos están viendo, un saludo aquí de la zona morisquera de Pacú, saludos a todos. Para tus amigos de la ruta Pacú-Suchiapa, ¿verdad? A todos, a todos, a ella se parece rufián de Buenrique López del Despistado, ¿no? Así es. Ese, muchachón, un abrazo para Huguito, me imagino que va a estar viendo el video. Oye, me estás contigando que te dedicas también a realizar los llamadores de entradas, de salidas, fondos, y la cuestión de radio civil. Sí, así es. Este, los días que tú laboras para realizar los llamadores de los radio, de la dirección, ¿a qué horas te pueden encontrar aquí en tu casa? Espeño, yo creo que antes, que te digan antes y lo que dicen antes, y yo... ¿Algún número de teléfono? El 961 57 961 83 Ok, 961 57 961 83 Oye, ¿quieres decirnos cuánto tiempo llevas ya en los radio? Tú me dices que como 15 años arreglando, ¿no? En la cuestión eléctrica, electrónica. Sí, sí, sí. Y de los radios, apenas dos años, y ya le sabes a los llamadores y todo eso. Y eso. ¿En cuánto más o menos están los llamadores de los fondos, las de las famosas rocolas? Están en mil pesos. En mil pesos, para toda la gente de YouTube, él es mi amigo Octavio, que acaba de dejar su número de celular. Si gustas un llamadorcito, ¿cuántos tonos le pueden entrar? ¿50, 80, 100? Vale, sí. ¿Los tonos que ustedes quieran? Los tonos que ustedes quieran. Ah, bueno, porque dice aquí mi camarógrafo que él lo trae. Sí, bueno, ya él lo trae su buen rique. Es que lo robamos al padrino. Salud. Oh, pues, salud para Sergio Alberto, el padrino, el que anda con su caribito. No, con su golfito. Bueno, pues, oye, quiero agradecerte por la oportunidad que nos brindas para realizar este video. Gracias por una bolsa de cocote que me regaló y una bolsa de tamarindo. Y bueno, mi buen Octavio, ¿algún saludo antes de despedirnos? Sí, algún saludo para todos, para todos. Oye, para la de Tuxtla. Un saludo también con mucho respeto a su esposa, a Naomi. Naomi, tu hija. Bueno, y para todos, mi nombre es Héctor Fernández. Un saludo a mi güera, a toda la gente bonita de YouTube. Y bueno, pues, tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Te encuentras como Octavio Oliva? Sí, Octavio Oliva. Octavio Oliva, ahí lo encuentran. Ahí están sus datos. Ahí está realizando también unas imágenes de cómo se realizan los llamadores de fondo. Las famosas tabletitas, ¿se llaman? Las tabletas. Las de MP3, las famosas rocolas, con una tarjeta. SD. SD. Mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito. Un abrazo para todos. Cuando hoy es, ¿a qué fecha estamos hoy? 21, creo. Sí, 21. A 21 de abril del 2018, desde Pacú. Estamos de Suchiapa, adelantito. Oye, ¿dónde queda? Paso de Paloma. De la hospital, de la hospital. Paso de Paloma, antes de Pacú. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ahorita venía escuchando ahí esos colectiveritos muy parcontactos. Que aquí voy con el paso de Paloma y que no sé qué. Y súbete que no pesas. Trávate, papá. Sólo para la gente bonita de Paso de Paloma. ¿Qué otras hay en estos lugares? Está Suchiapa, Cuala Paloma, El Plan. El Plan. Y Pacú. El río de... Oigan, ¿sabe una cosa? Les recomiendo el río de Pacú. Un excelente lugar para... Oigan, ¿no quieres salir en el video? Está roto, roto, roto. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Héctor Fernández. Me dicen El Catorcito Junior. Mira ese Rufino, Rufián. Un abrazo. Seguimos. 7-3. Efe.